Le pido por favor que tome asiento con sus compañeros, mandando mensaje de texto al 9966 Palabra Yo Soy, espacio número 3, puede apoyar a Rafael Nos vamos al backstage nuevamente, está Karen, ¿con quién? Con el resucitado Alex Lora, adelante Regresó como el ave Fénix, Adolfito, Alex Lora ¿Qué ha sentido después de que el jurado te dijo, no eres Alex Lora? Nada, a seguir adelante Y cuando el jurado, cuando los profesores dijeron, regresa Regresé, por el público Por los 17.500 personas que estuvieron en contra Todo esto es para usted a raza Listo, a posición Y les cuento algo, esa guitarra, ¿no saben quién se la regaló? Pedro Sárez Berti, ven ahí ¿Qué? ¿Le regaló la guitarra? ¡Qué suerte! Recordemos entonces al Alex Lora original, adelante Espera niño, mi jefa me dijo Quiero sentirme orgullosa de mi hijo Quiero que seas arquitecto o doctor O quizá llegues a gobernador O quizá llegues a gobernador Mi mente dijo que no En Yo Soy se presenta Alex Lora Yo Soy Alex Lora Agasaje en la oreja con esto, chamacos Cuando era niño mi jefa me dijo Quiero sentirme orgullosa de mi hijo Quiero que seas arquitecto o autor O quizás llegues a gobernador Mi mente dijo que no Mi cuerpo dijo que no Mi sangre dijo que me Fue llor así para el rock and roll Cuando en la escuela comencé a salir mal Mi jefe me mandó a llamar Quería pelarme como militar Y ponerme a trabajar Mi mente dijo que no Mi cuerpo dijo que no Mi sangre dijo que no Y aquí me tienes en el rock and roll O en el rock and roll Y aquí me mandó a llamar Y hace poco mi jefa me dijo No callas en tu chamba, mijo Y si lo tuyo fue el rock and roll Pues dale duro y que te bendiga Dios Mi mente dijo que sí Mi cuerpo dijo que yeah Mi sangre dijo ya vas Y aquí me tienes en el rock and roll Y aquí me tienes en el rock and roll O en el rock and roll Yo quiero que toda la raza Vente conmigo Yo quiero que todo mi cuerpo ¡Vente conmigo! Estarca en el rock and roll Y aquí me tienes en el rock Y aquí me 冒 ¡Bien! 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 Mandando un mensaje de texto al 9966, la palabra Yo Soy y espacio, el número 5, puede apoyar a Alex Lora. Para recordarle a todas las personas que están presentes y al mismísimo Alex Lora, él regresó de una eliminación salvado por nuestra escuela. Por la escuela, por los profesores de la escuela de Yo Soy. Para lo cual, él es agradecido, literalmente, no viniendo a las clases el día de hoy, ¿verdad? Así es. ¿Usted no vino a las clases? Lo citaron, no llegó a las clases, luego lo citaron a las 3, y no llegó a las 3, y no llegó a las 4, ¿cómo fue eso? Lo que pasa es que estuve mal del estómago, he estado con suero ayer, toda la noche, no he dormido nada, apagué el celular y después le dije que estaba mal. Que no podía. Sí, no podía. Correcto. Bueno, entonces discúlpese con ellos y agradezcas. Sí, yo le disculpe a todas las profesoras, me disculpen de verdad. Muchísimas gracias, Alex Lora. ¡Estupendo! Señoras y señores, opiniones de nuestro jurado, Mari Carmen Marín, lo escuchamos. Alex, ahí está tu barra, muy buena actitud, energía, toda la onda, muy bien, pero hoy si hubieron desafinaciones en los coros, hay que tener cuidado. Muchísimas gracias, Mari Carmen, Fernando Armas, su opinión. O sea que él quiso venir, su mente dijo que sí, pero su cuerpo decía que no, porque estaba malito ahí con la... Bueno, bienvenido nuevamente a Yo Soy Señor Alex Lora. Y mándele saludo a todos esos 17 mil hijos de la chingada, porque yo no sé qué significa hijos de la chingada, pero que a mí me han enviado un montón de correos mientras usted no ha estado. Mándele saludos y dígale que los apoyen, porque ahora justamente no va a depender de nosotros, va a depender de toda la fanaticada y todos sus hinchas para que los salven. O para que lo lleven al primer lugar. Yo lo único que le digo, controles energía, controles energía, porque si bien cierto Alex Lora es un rockero muy querido, muy interpretativo, pero lo más importante de él son las letras de sus canciones. Muy bien. Muchísimas gracias. Señor Fernando, también le digo, también depende en parte de nuestro jurado, porque nuestro jurado puede salvar a uno durante la semana, a uno de ellos, también depende de ustedes. ¿A uno cada día o a uno? No, a uno en la semana. Tienen que escoger bastante bien, ¿sí señor? Ricardo Morán, lo escuchamos. Así es, solo podemos salvar a uno en toda la semana, y una vez que usemos ese comodín que tenemos, no se puede usar más. La verdad que yo no estoy tan contento con la presentación del señor Alex Lora. No, y lo voy a invitar a él mismo que vea el video de cuando cantó esta misma canción hace un par de semanas, creo, porque realmente es notable los problemas que han ocurrido. A usted no lo han hecho volver sus 17 mil y no sé qué que le escribieron, a usted lo ha hecho volver la academia, la escuela, porque el jurado lo sacó de competencia. Y a esa academia, efectivamente por un problema médico, le ha pagado no yendo a clase. Eso puede disculparse muy bien con la escuela, pero se nota en el escenario. El hecho de que pida disculpas está todo muy bien, pero en el escenario se nota que se ha salido un poco de tiempo, que ha estado un poco desafinado. Y sobre todo que volvió a aparecer esta energía tan fuerte que tenías al principio y que habías controlado, y que hace que la presentación no brille, y al final ya te confundas de en qué momento tienes que pedir al público de Corea, porque no coincidía. Yo creo que tienes que ensayar, yo creo que tienes que practicar, yo creo que tienes que ir a clases, y yo creo que tienes que controlar tu energía. Porque tienes mucho talento, pero de nada sirve si no lo pones en las manos de tus profesores. Y hoy día se ha visto. Y ellos son los que han pedido que vuelvas, así que tienes que estar a la altura de lo que ellos piden de ti. Gracias. Muchísimas gracias señores del jurado, le pido que por favor tome asiento. Y ya lo sabe si quiere apoyar a Alex Lora, ya tiene que mandar mensaje de texto. Yo soy espacio número 5. Ahora tengo algo muy importante que decirles. Cancún, deliciosa barra de coco natural bañada en delicioso chocolate Costa. Ahora con nuevo empaque, mírenlo. Cancún, más tropical, más sabroso. Muchísimas gracias Costa. Muy bien, estamos de regreso. Ahora, volvemos al backstage con Karen Schwarz, que está con quién? Con Tito Nieves. Adelante. Misteria. Lo que produce Tito Nieves en el escenario de Yo Soy. Él ha sido salvado nada más ni nada menos que cinco veces por todo el público. ¿Una estrategia nueva para esta semana tan complicada, Tito? No, estrategia no, es esfuerzo y dedicación en esta última semana. Y bueno, el problema que tuve con el jurado temprano fue por el... que hemos estado agotado toda la semana, que hemos estado con el ensayo. Y ayer en hija. Y me jala a mí también Tito. Mira, mira. Fabricando fantasías con Tito Nieves. Oye, es un palumpase que fabrica a los participantes, ¿no? Los trae al escenario. Recordemos al Tito Nieves original. Adelante, por favor. Quisiera verte despertar al lado mío. Que Dios me escuche y vaya a darme lo que pido. Vivo en un mundo de mentiras. Fabricando fantasías. Pa' ir a no chorar. Semana final de la primera temporada de Yo Soy se presenta Tito Nieves. Yo soy Tito Nieves. Muy buenas noches. Quisiera poder hablarte, decirte cuánto te amo, y abrazarte como antes. Quisiera sentir tu risa, volver a tocar en tus manos, siempre tibias, cada día. Quisiera verte despertar al lado mío. Que Dios me escuche y pueda darme lo que pido. Vivo en un mundo de mentiras. Fabricando fantasías para no llorar. Ni morir por tu recuerdo vivo malgastando horas. Evitando estar a las horas para no pensar. Pero esta imagen donde quiere estar presente. Ha no podido superar perderte. Quisiera ganar el tiempo. Y se me escapó y no dije. Me arrepiento. Lo siento. Quisiera escribir un libro. Para que no se me olvide. Lo he vivido contigo. Quisiera verte despertar al lado mío. Que Dios me escuche y pueda darme lo que pido. Lo he vivido contigo. Vivo en un mundo de mentiras. Fabricando fantasías para no llorar. Ni morir por tu recuerdo vivo malgastando horas Evitando estar a solas para no pensar Pero en tu imagen donde quieres estar presente No he podido superar tanta tristeza Que siempre deja este sabor amargo de conciencia Vivir sin verte, cuánto me duele La vida va pasando y tú no vuelves ¡Vivo en un mundo de mentiras! Fabricando fantasías para no llorar Ni morir por tu recuerdo vivo malgastando horas Evitando estar a solas para no pensar Pero en tu imagen donde quieres estar presente No he podido superar Perderte Tito Nieves ¡Tito Nieves! Si usted quiere apoyar a Tito Nieves Ya lo sabe, tiene que mandar mensaje de texto al 9966 La palabra yo soy, espacio y el número 8 Nos dejó a todos así como que esperando la última nota Muchísimas gracias por eso Señores del jurado, pasamos a su opinión Fernando Armas, por favor, lo escucha No, ¿qué? VTR, me gritan y me hacen así Perdóneme, señor Washington Vamos a ver un video antes de continuar Adelante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!